El Grupo Municipal del Partido Popular ha ofrecido esta mañana su primera rueda de prensa. Tras las elecciones municipales lo ha hecho su portavoz para asentar las bases de su grupo de cara a los próximos años. Elena Muñoz ha apostado por el diálogo con todas las instituciones y ha anunciado que se reunirá con las asociaciones de vecinos para conocer de cerca las necesidades de los vigueses. El Partido Popular pedirá también en el primer pleno ordinario de la nueva corporación una auditoría de las concesionarias y ha anunciado que llevará un control riguroso del Gobierno de Abel Caballero. Otro de los ejes sobre los que hemos dicho que íbamos a incidir es el control. El control de la actividad y del funcionamiento del Gobierno Municipal y del funcionamiento del Consejo. Vamos a hacer un control serio y también riguroso porque creemos que es fundamental que se garantice a los ciudadanos que se trabaja desde la transparencia y para eso vamos a hacer especial hincapié en la contratación administrativa. De hecho, hoy ya hemos presentado dos solicitudes de información al Consejo. Una sobre el expediente de licitación para la contratación de parques y jardines, que ha sido paralizado por el Tribunal de Recursos. Queremos saber todo lo que se ha hecho, todos los antecedentes y tener acceso a esas resoluciones del Tribunal de Recursos Administrativos. Y también que nos den todos los expedientes de gastos menores y de contratos menores que hayan sido tramitados por el Ayuntamiento a lo largo de este año hasta la fecha de hoy para también hacer un análisis de esos gastos y contratos menores y en qué se han destinado los fondos de todos los vigueses.